Bueno, eso en cuanto al examen, ¿verdad? Que siempre me gusta a mí dar una breve explicación para que tengan una idea. Aquí lo importante es el modelo. Si se fijaron, es bastante parecido al de las salsas, como les había dicho. Bueno, vamos a continuar. Hoy viene un tema que es un poquito complejo, un poquito más complejo, porque vimos el método simple, ¿verdad? Se acuerdan que vimos el método simplex. Con respecto al método simplex, vimos que era un método para resolver modelos matemáticos, pero que básicamente son de la forma estándar de maximización y de más de dos variables. Ya, eso es lo que sucede con el método simplex como tal. Y un ejercicio, quizás como el simplex como tal, no lo vamos a tener, ¿verdad? Pero, entonces, ¿para qué lo dio? Dice, bueno, lo di, pero porque, no es que me esté preguntando alguien, ¿verdad? Yo lo estoy preguntando, sino que es con el fin de que es la base, ¿no? Para lo que vamos a ver ahora, que es el método de las dos fases. Con el método de las dos fases, yo puedo ser capaz de resolver cualquier modelo matemático de dos o de más variables, si es de maximizar o si es de minimizar y si es estándar de la forma estándar o no es de la forma estándar. Es decir, con este método podemos resolver cualquier modelo matemático. Entonces, ya no vamos a tener como limitante, ¿verdad? Poco a poco hemos ido subiendo primero los de dos variables, método gráfico, luego de más de dos variables, pero de la forma estándar, método simplex. Y ahora con este método vamos a poder resolver cualquier tipo de modelo, ¿ya? Pero, este, siempre tomando de referencia el método simplex. Para eso yo traigo acá una guía. Esta es la guía número dos. Aquí se la voy a subir. Aquí hay otros ejercicios, otros siete ejercicios, pero hoy traí, pero iba a ser uno, que es este, para explicar el método de las dos fases. Este método, de por sí, no lo vamos a terminar de ver ahora. Es un método bastante complejo. Yo también les voy a subir este ejercicio. Este es un ejemplo que he sacado detallado, aquí dice, ¿verdad? Ejemplo detallado, del método de las dos fases. Ahí va a describir, este es un solo ejercicio, por eso aquí ya está solo el modelo. Porque aquí lo que hago yo es explicarle paso a paso el método de las dos fases. Si se fija, es un modelo de dos variables nada más, pero que tiene, no del método estándar, porque tiene cuatro restricciones. Una es mayor, una es menor, bueno, aquí hay otra mayor y otra es menor. Y aquí está todo el detalle de la solución, pero yo le voy explicando ahí paso a paso. Ahí está toda la metodología, miren. Ahí está toda la metodología. Todo eso que ves, lo que se hace para llegar a la solución. Ya, son, ahí está la respuesta. Son alrededor de cinco páginas para llegar a la solución. Método dos fases. Sí, ahí está. Pero yo se lo, ahí está hasta quizás más detallado, porque yo se lo voy haciendo paso a paso. Ya, y le voy explicando cada cosita. Entonces, este archivo se lo voy a subir para que vea cómo va la metodología, ya, cómo va la metodología. Y aquí va a ir leyendo usted y va a ir entendiendo. Y es lo que yo hoy voy a ir leyendo también. Lo voy a ir ocupando como una especie de presentación, ya, donde ahí va el detalle de qué es lo que se va a hacer, ya. Pero nosotros no vamos a tener el modelo ahí, ¿verdad? Sino que vamos a partir de esta guía, de este ejercicio. Un ejercicio que está en la guía, el número tres, que vamos a tomar de referencia para hacer el ejemplo. Ya, entonces, voy a ocultar para que esto fluya más. Y vamos a empezar. Quizás voy a abrir una hoja por acá. Donde vamos a copiar, voy a copiar quizás la teoría, porque esto lo vamos a cerrar. Vamos a poner aquí en la guía, bueno, voy a pasar esta parte y la otra. Para no estar cambiando de... Solo que sigue aquí. Ok, vamos a colocar esto por acá. Pero esto lo vamos a usar después. Ok, vamos a empezar a hacer el modelo. Primero, dice, bueno, el ejercicio dice, Rome to Remainer, es un hotel que ofrece dos tipos de habitaciones. Y tres clases de paquetes, ya, en sus habitaciones que ellos, este, rentan, digamos, ¿verdad? Dice, este, económico, de lujo y ejecutivo. Esos son, digamos, los tres tipos de paquetes que yo ofrezco, digamos, en el hotel, ¿sí? Que yo ofrezco, vamos a ver. Bueno, este vamos a ver. Ahí está. Las utilidades por noche para cada tipo de habitación y clase son las siguientes, dice. Ya, y le da una tablita. Qué chivo, ¿verdad? Ya no está las utilidades, no hay que calcularlas. Donde dice tipo 1, habitación tipo 2 y los diferentes paquetes económico, de lujo y ejecutivo. Es decir, tiene dos tipos de habitación y dentro de cada una de esas habitaciones hay dos tipos, tres tipos de paquetes. A excepción de la tipo 1, si se fijan, la tipo 1 no tiene ejecutivo. Dice, las habitaciones tipo 1 no cuentan con acceso a internet. Ah, por eso, ahí no están disponibles para el paquete ejecutivo. Por eso aparece ahí un guiancito. No ofrece ese servicio. La gerencia de Roundtree hace un pronóstico de la demanda por clase de paquete, ¿ya? Hace un pronóstico para cada noche en el futuro, ¿ya? Un modelo de programación lineal elaborado para maximizar las utilidades. Dice, ya de una sola vez nos está diciendo, ¿verdad? Para maximizar las utilidades, nos dice. Para maximizar las utilidades, se utiliza para determinar cuántas reservaciones aceptar para cada clase de paquete, ¿ya? El pronóstico de la demanda para una noche es de 130. Ojo con esto, que es un pronóstico de demanda, ¿ya? No es lo mismo un pronóstico de demanda que una demanda definida, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el ejercicio anterior decíamos que el mercado nos decía que cuanto menos la demanda, ¿verdad? Cuanto menos debería vender, por ejemplo, 30 escaleras o 20, ¿ya? Cuanto menos, o sea, que ya el mercado me decía, mire, por lo menos vas a vender esta. Pero acá no, aquí es un pronóstico de demanda. O sea, esa es la mayor demanda que yo podría tener. Cuando hay una demanda que es lo máximo que yo puedo tener, lógico, tengo que basarme en eso o menos, ¿verdad? ¿Ya? No es que eso a ley lo voy a hacer. Ese es un pronóstico de posibilidad de demanda que puede haber. Es diferente a que me hubiera dicho, por ejemplo, el ejercicio de las escaleras, cómo demanda lo máximo o se determina un pronóstico de posibilidad de venta máxima de tanta escalera. Ya es distinto. Entonces, para no confundir eso de la parte de la demanda. Luego, las utilidades se utilizan para determinar, bueno, cuántas reservaciones aceptar para cada clase de paquete. Y lo que mencionábamos, ¿no? El pronóstico de demanda para una noche es de 130 reservaciones para el paquete económico, 60 para el paquete de lujo y 50 para el ejecutivo. Roundtree tiene 100 habitaciones del tipo 1 y 120 habitaciones del tipo 2. Esa es la cantidad de habitaciones que tiene. Utiliza la programación lineal para determinar cuántas reservaciones aceptar en cada clase de paquete y cómo deben asignarse las reservaciones. Esto es la solución óptima. Literal A es la solución óptima. Es decir, cuántas reservaciones aceptar en cada paquete y cómo deben asignarse esas reservaciones. Esa es en sí cuántas de cada una. Luego dice, ¿la demanda de alguna clase de paquete no se satisface? ¿Me explique por qué? Bueno, eso ya son análisis en función de los resultados. ¿Cuántas reservaciones pueden asignarse en cada clase de paquete? Y la gerencia considera esto. Esto ya más adelante lo vamos a poder responder. Esto todavía no. Literal C. La gerencia considera ofrecer un desayuno gratuito a cualquiera que actualice su reservación de un paquete económico aún de lujo si el costo del desayuno para el Roadtree es de 5 dólares. ¿Debe ofrecer este incentivo? Eso cuando veamos análisis de sensibilidad y análisis económico de los modelos matemáticos, ahí vamos a poder responder a eso. Pero ahorita lo que nos compete es hacer el modelo y resolverlo a través del método de las dos fases. Para empezar, hagamos el modelo. Sabemos que este es un modelo de maximizar, ¿verdad? Eso está claro. El mismo modelo lo dice. Es un modelo de maximización donde Z es igual a. ¿De cuántas variables es este ejercicio? Vamos a ver si alguien ya lo captó. ¿De cuántas variables es este ejercicio? De 3, ingeniero. De 3, me dicen por ahí. ¿Quién tiene otra opinión? ¿3? ¿Quién tiene otra opinión? De 5. De 2, me dice Brian. 5. 5, dice Giovanni. ¿Quién da más? 5, José Luis. Nadie da más de 5, 5, 4. José Ladio, ¿qué nos dijo? ¿Cómo dice Ladio? No le escuché. De 4, mira. De 4, dice José Ladio. Bueno, hay de 2, dijeron de 3. Uno de 4, otro de 5. Nadie. 3, dice Ronald Alexander, quizás, ¿verdad, Alex? Bueno, algunos está bien, pero algunos lo han dicho bien, porque han dicho 2, 3, 4, 5. Nadie dio más, ¿verdad? ¿Por qué hasta 5 no llegaron a 6? Bueno, ¿qué pasa? Miren, si se fijan, ¿qué es lo que quiero yo? Aquí está bien fácil, porque ¿qué es lo que yo quiero hacer en este ejercicio? ¿De qué es el ejercicio? ¿De minimizar o de maximizar? De maximizar, ¿verdad? ¿Ya? ¿Y qué es lo que quiero maximizar? Las utilidades, ¿verdad? ¿Y qué es lo que me da esta tabla? ¿Qué me dice la tabla? Dice, las utilidades por noche para cada tipo de habitación y clase de paquete son las siguientes. Ya me da las utilidades. ¿Y cuántas utilidades me da? 5 utilidades. Por lo tanto, ¿cuántas variables son? 5 variables. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando yo hablo de maximizar, ¿ya? ¿Qué es lo que debe dar el valor Z? Si quiero maximizar las utilidades, las utilidades totales. Ya, por lo tanto, debo de expresar las utilidades totales. Y la forma de expresar las utilidades totales es multiplicando cada una de las utilidades del tipo de paquete de habitación, ¿verdad? Multiplicado por el número de habitaciones o personas que tomaron, digamos, ese tipo de paquete con el tipo de habitación. Ya, por lo tanto, yo no sé de las 5 cuántas va a tomar ejecutivo tipo 2, de lujo tipo 2, o económico tipo 2, o económico tipo 1, o de lujo tipo 1. Por lo tanto, tengo que meter las 5 variables, las 5 variables con sus 5 coeficientes para encontrar la utilidad total, ¿ya? Entonces, son 5 variables. ¿Por qué? Porque ahí le dice las utilidades. Y le da, inclusive, hasta la tablita de utilidades. Este está bien fácil, por eso, ¿ya? Entonces, pero antes de poner el Z hay que definirlas. Hay que definirlas. Voy a poner por acá. X1. ¿Qué va a ser entonces X1 igual? Va a ser la cantidad de habitaciones. Le voy a colocar así, cantidad de habitaciones. Este, a rentar sería, pero para hacerlo más corto, del tipo 1, paquete económico. Ese es el primero, ¿no? Luego, y así la voy a copiar para no digitar todo el texto hasta la X. Bueno, no sé, no me cambió nada, ¿no? Le voy a poner aquí X2. ¿Qué va a ser igual a X2? A la cantidad de habitaciones del tipo 1, paquete de lujo. A que si no hay del ejecutivo, no es necesario ponerlo porque no ofrezco ese servicio. Por lo tanto, así lo dejo. X3. Voy a poner la cantidad de habitaciones del tipo 2, paquete económico. Y X5. Voy a poner cantidad de habitaciones del tipo 2, paquete de lujo. Y X5. Esos son mis 5 tipos de habitaciones o cantidades de habitaciones que yo voy a rentar, ¿verdad? Habitaciones con paquetes, ¿no? Independientemente sean tipo 1 o tipo 2 y del tipo de paquete que tengan. Ahora, la función objetivo va a ser todas las utilidades. ¿Y cómo represento las utilidades? Yo no sé en este momento si todas van a tener, digamos, van a estar rentadas o no, ¿verdad? Por lo tanto, debo de incluirlas todas. 30X1 más 35X2 más 20X3 más 30X4 más 40X5. Ya tengo ahí mis, perdón, mi función objetivo. Luego, vamos a poner que esto está sujeto a las restricciones, ¿verdad? Hay este pronóstico de demanda. Dice, las utilidades se utilizan para determinar cuántas reservaciones aceptar para cada clase. El pronóstico de la demanda, dice, para una noche es de 130. 30 para el paquete económico, ¿ya? 60 para el paquete de lujo y 50 para el ejecutivo. Esos son pronósticos de demanda. Entonces, tengo pronóstico de demanda. Y dice que son de los paquetes, ¿ya? De los paquetes. Reservaciones para el paquete económico. Bueno, 130 para el paquete económico. Lo voy a poner aquí económico. Las otras van a ser uno, va a ser de lujo. Y el último sería de pronóstico de demanda ejecutivo. Bueno, entonces, ¿cómo nos van a ir quedando las restricciones? Antes de, de, estas porque eran similares. Los pronósticos. Pronóstico de demanda económico, ¿ya? ¿Cuál es eso, no? Es decir, las habitaciones que ofrezca yo de los paquetes económicos, dice que el pronóstico de demanda para una noche es de 130. Esas habitaciones deben de ser menores, ¿ya? O iguales. Iguales si logré la renta, rentarlas todas. Acuérdense que en un hotel, ahí puede haber un pronóstico. Pero no necesariamente quiere decir que lo voy a cumplir. No se sabe. Puede ser que llegue menos gente, ¿ya? Desde el momento es un pronóstico. Es que no puede darse el caso de que sea más. En la realidad, tal vez podría darse, ¿no? De repente hay un excelente y el pronóstico no funciona. Pero normalmente un pronóstico es basado en la estadística, en historiales y todo eso. Hay herramientas, matemáticas, estadísticas que me arrojan un pronóstico. No es, como decimos, una corazonada, ¿verdad? Entonces, en base a eso, yo debo de enfocarme a, a, a los paquetes económicos pueden ser hasta 130. Es decir, 130 o menos. Por lo tanto, va a ser, ¿cómo sería? X1, ¿verdad? Más X3, ¿verdad? X1 más X3 debe de ser menor o igual a 130. Esa es la primera, ¿no? Luego tengo la segunda, que es la de demanda de lujo. Dice, para el pronóstico de demanda, para una noche es de 130. Para el paquete económico, 60 para el de lujo. Entonces, ahí sería X2 más X4. Debe de ser mayor o igual, menor o igual, perdón, a, este, 60. Y por último, tengo que, este, el de tipo de lujo. Bueno, el ejecutivo, 50, pero el ejecutivo solo tiene una. Por lo tanto, sería X5. Menor o igual a, decía por ahí, 50, ¿verdad? Ok, ahí tengo ya tres restricciones. Pero menciona algo más, ¿ya? Y esto es bastante, un poco peculiar, ¿verdad? En el hecho que nos dice, mire, para el paquete de lujo y 50 para el ejecutivo. Romtree tiene 100 habitaciones del tipo 1, ¿ya? 100 habitaciones del tipo 1, cantidad de habitaciones. Esto es lo que yo tengo, ¿sí? Y es lo que yo quiero rentar, si fuese posible, todas. ¿Sí? Porque de eso se trata. Ah, pero no le puse aquí el tipo. Cantidad de habitaciones tipo 1. Cantidad de habitaciones tipo 2. Esto es lo que yo quiero rentar. Ya, o sea, perdón, esto es lo que yo tengo. Y que, lógico, quisiera rentar, si es posible. ¿Cuáles son, entonces, esas habitaciones del tipo 1? Dice que tengo 100 del tipo 1. Y el tipo 1, ¿a qué es igual? Es igual a X1 más X2. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué creen que debe de ir aquí? Si yo tengo 100 habitaciones, ¿ya? La cantidad del tipo de habitaciones tipo 1 es X1 más X2. ¿Qué creen que debe de ser? Puede ser menor o mayor. Menor o igual. O igual. Menor. Mayor, no, ¿verdad? Es imposible. Pero aquí les voy a agregar algo más. ¿Por qué no igual? ¿Ya? Mayor sabemos que no, porque ahí sí es imposible. Porque tengo un hotel y ya tengo siembra. No puedo nacer una habitación. Por lo tanto, el mayor sí está descartado. Y ahí tienen razón. Ahora, en la cantidad de habitaciones del tipo 1, donde dice que son 100 y que son 120, ¿podría ser igual o menor o igual? ¿Qué creen? Puede haber igual también, ¿verdad? No necesariamente solo menor, mayor, sino que también igual. Podría ser menor o igual, ¿ya? Pero, si yo quiero algo más, este, normalmente, en este tipo de problemas, si yo quiero un resultado más exacto, digamos, o más óptimo, lo mejor es trazar un igual. Muchas veces, en muchas soluciones, da lo mismo poner un igual o un menor. ¿Ya? Da lo mismo. Sin embargo, este, lo mejor para buscar una solución óptima, ideal, en este caso, por ejemplo, es poner un igual. ¿Por qué? Porque al final yo digo, esta es la cantidad que yo dispongo. Las 100 habitaciones. De esa forma yo estoy diciendo que yo quiero dar las 100 habitaciones a la renta. Es decir, la 100, tengo que rentar las 100 completas, ¿ya? Porque le estoy poniendo un igual. Entonces, voy a encontrar soluciones óptimas donde dé la 100 por completo. Lo mismo si yo le pongo a la otra 120, que es una cantidad existente, que ya están. Es diferente con respecto a las demandas o con respecto a, ¿por qué? Porque ahí sí no son valores que no son exactos o que dependen de muchos factores. Pero en este caso ya están las habitaciones. Ahí tengo las 100 habitaciones. No van a nacer más y no voy a esperar menos, ¿sí? Si fuese por mí, las 100 voy a rentar. ¿Que cómo las voy a rentar en los diferentes paquetes y todo eso? Ya es otra cosa. Ahí sí se puede dar menor. ¿Por qué? Porque pueden haber más de una, más de la otra, etcétera, ¿no? Ya puede, ahí se puede variar, ¿no? Porque si ustedes suman, por ejemplo, los tipos de demanda que hay, por ejemplo, son 130, dice más, lo máximo, digamos. Y 60 son 190 y 50 son 240. Quiere decir que la demanda es mayor que la cantidad de habitaciones que tengo. Yo tengo 100 habitaciones tipo 1 y 120 habitaciones, sumando 20. Por lo tanto, el pronóstico de demanda máximo me está diciendo, hay más demanda de la que yo, la que yo tengo de habitaciones. Por lo tanto, debo de buscar topar todas mis habitaciones. No esperaría que, ah, 100, 100 o menos, no me conformo con 90. No, bueno. Es negocio, es negocio. Entonces, yo buscaría, si sé que mi demanda es 130, 60 y 50, para los diferentes pronósticos de los diferentes paquetes y toda esa historia, ya, este, tengo una demanda mayor que las habitaciones. Por lo tanto, yo debo de buscar la manera de dar todas mis habitaciones. Y la forma de poner como una restricción es dándole el valor igual. Es decir, poniéndole exactamente el valor igual, ya. Ingeniero, tengo una pregunta. Dígame. En este caso, como es un pronóstico de demanda, digamos, de que no podría como que influir, digamos, esa palabra pronóstico en el hecho de las habitaciones para considerar poner un menor o igual. O, digamos, en este tipo de casos, siempre tenemos que poner como igual porque es lo que, como que querríamos completar las habitaciones. En este tipo de casos, sí, pero vaya, pero aunque aquí sea un menor o igual y es un pronóstico, porque es un pronóstico, aunque usted cumpla el pronóstico, si usted cumple el pronóstico, está por arriba de su capacidad. Quiere decir que todavía es capaz de llenar y le sobra demanda. Es decir, van a ver todavía usuarios o clientes que no se van a poder hospedar con usted según el pronóstico de demanda, ¿verdad? Porque el pronóstico de demanda, si usted suma las diferentes pronósticos que hay para cada tipo, me da más que la cantidad de habitaciones. Entonces, aún siendo menor, ¿verdad? Como no sabemos cuánto menor va a ser, ¿ya? Porque ahí dice menor o igual, pero no sabemos cuánto menor, ¿ya? De 220 a 240 y 20. Puede ser 230 la demanda y realmente sigue siendo arriba de la cantidad de habitaciones que usted tiene a disponibilidad. Entonces, en este tipo de casos, sí, ya, fuera diferente, fuera diferente y es más válido el hecho de que la suma de los pronósticos de demanda fueran menores a la capacidad que usted tiene. Si fueran menores, sí, perfectamente le puede poner un menor o igual que usted sabe que aunque sea menor, la demanda va a ser menor a la cantidad de habitaciones. Usted ya sabe que va a haber una cantidad de habitaciones que va a estar ahí sin rentar. ¿Por qué? Porque los pronósticos de demanda que hay para tal fecha o para tal día, este, son menores. Esto posiblemente, lo de los pronósticos de demanda en hoteles se da, por ejemplo, en periodos de vacaciones o en tiempos festivos y todo eso, ¿verdad? Este, donde se maneja mucho esta parte de pronósticos de demanda y cuánta gente va a llenar. Y por eso hay muchos hoteles donde, o lugares donde se va, hay vacaciones, se pasan vacaciones donde dice agotado, ¿ya? Porque el pronóstico es muchas veces mayor que la capacidad, ¿verdad? En este caso, este, por eso yo debo de buscar un valor igual con el fin de, de al menos todas mis habitaciones darlas, ¿sí? Todas mis habitaciones. Dando todas, posiblemente todavía no cumpla con la demanda. Todavía no. Pero como dicen menor, puede ser que sí, ¿verdad? ¿Ya? Pero no me puedo dar el lujo de yo decir, bueno, menos, ¿verdad? Voy a darle menos todavía yo. ¿Ya? ¿Por qué? Ahora, esto, como les digo, es cálculo matemático, ¿ya? Y cálculo matemático. Muchos modelos, muchos modelos posiblemente le den la misma solución. ¿Ya? Pero lo mejor es incluirlo. Lo mejor es incluirlo porque en este, como en este tipo de casos, donde yo tengo la disponibilidad total, yo quiero dar el total y sé que, por ejemplo, mi demandas, al final, la suma de las demandas, es mayor a la disponibilidad de las cantidades que yo tengo. Por lo tanto, aquí yo me quedo con igual. Es decir, para ayudar completamente todas mis habitaciones. No sé si queda clara ahí la, la pregunta. Sí, sí, ingeniero. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, ese, vamos a poner ahora la no negatividad. Mayor o igual a cero. Todas las variables deben de ser mayores o iguales a cero. Bueno, pero ahí solo hemos hecho el modelo. Solo el modelo. Ahora viene lo bueno. Método dos fases. No, vamos a terminarlo ahora. Normalmente ese método se lleva entre dos a tres clases para explicar. Yo esperaría que dos. Por lo menos hoy vamos a dejar planteado el inicio. Vamos a dejar planteado el inicio. Voy a quitar esto de por acá. Y para eso voy a ocupar este ejemplo que les voy a subir también. Ese ejemplo lo hice y lo fui haciendo ahí con el fin ese, ¿no? Porque es tanto criterio que hay de toma, de decisión. Es decir, a la hora de ir haciéndolo que, este, que lo mejor es cómo se llama escribirlo. Entonces me tomé el tiempo de ir haciendo un ejemplo así y todo, irlo poniendo paso a paso y explicando. Así que a usted, si algo no le queda claro, voy a subir este archivo y lo puede ir leyendo. Resulta que hay dos cosas, ¿verdad? Y por eso, incluso en este tema me gusta dar dos ejemplos de minimizar, porque casi no hemos visto de minimizar, ¿verdad? Vamos a empezar a hacer, después hago uno de minimizar de esto, porque la metodología cambia un poquito. Entonces vamos a hacer uno de minimizar más adelante, después que hagamos este y vamos a ir viendo el otro ejercicio de minimizar, ¿verdad? Dice, como primer paso, dice, bueno, aquí tenemos un modelo. Hagamos de caso que este es el modelo. Este modelo, claro, la metodología es para todos, ¿verdad? Para todos los modelos, ¿no? Como este que acabamos de encontrar. Ya cinco variables y no es de la forma estándar, sino que lo hemos dejado con dos signos iguales y tres signos menores o iguales. Luego dice, bueno, como primer paso, convirtamos el problema a maximización. Dice, ojo, el problema nuestro ya es de maximización. Por lo tanto, no lo vamos a convertir. Esto es para cuando el problema es de minimizar. Si el problema es de minimizar, ¿ya? Se convierte a maximizar. Pero eso, por eso, más adelante yo les voy a hacer un ejemplo de eso. Para que veamos de todos los tipos de ejemplo. Si ya es de maximización, dice, no hacemos nada. ¿Ya? Como en este caso, no vamos a obviar ese paso. Porque este, ya es el problema de maximización. Luego dice, este, pero si es de minimización, ¿verdad? Vamos a multiplicar la función objetiva por menos uno. En este caso, no es de maximización, no hacemos nada. Bueno, más adelante, cuando veamos un ejemplo de minimización de este mismo método, ahí lo vamos a realizar. Luego dice, vamos a convertir las inequaciones en ecuaciones, es decir, cambiar los signos por igualdades. Eso es igual a lo que hicimos, por ejemplo, en el método simplex. Por eso les decía yo, este es el simplex. No va a venir un ejercicio así porque es muy sencillo, pero es la base para este método que vamos a ver. Porque prácticamente vamos a ver los mismos criterios de simplex, ¿no? Con alguna otra cosa extra que le vamos a agregar. Y hoy vienen las diferentes, estas reglas, ¿ya? Para eso vienen estas reglas que son importantes, ¿ya? Solo habíamos visto modelos estándar de maximización, donde todas sus restricciones eran menores o iguales, ¿sí? Pero el método de las dos fases me permite solucionar modelos de cualquier tipo, es decir, no necesariamente estándares, ¿ya? Por lo tanto, vamos a definir las reglas para agregar variables. Si el signo de la restricción es menor o igual, si es menor o igual, se agrega una variable de holgura sumando. Eso es lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Si, para convertir, acuérdense, la inequación, ¿ya? En ecuación, en una igualdad, si lleva el signo menor o igual, se agrega una variable de holgura sumando. Eso ya lo habíamos visto. Si lleva el signo mayor o igual, si es mayor o igual, ¿sí? Se agrega una variable de excedente restando y una artificial sumando, ¿ya? Una de excedente restando y una artificial sumando. Aquí en este ejercicio solo tenemos de holgura y de artificiales, ¿ya? Ya vamos a ver por qué. Más adelante, igual vamos a hacer un ejercicio, cuando hagamos el de minimización, lleva de estas. Así que no se preocupe, ¿verdad? Es bien difícil hacer un ejercicio que tenga de todo, ¿verdad? Porque los tomo de los libros y ahí ya están así. Pero sí, me gusta siempre hacer uno de minimizar. Y luego dice, este, si es mayor o igual, se le agrega una variable de excedente restando y una artificial sumando. Aquí en este ejemplo, si yo lo he hecho así, miren, le he puesto mayor o igual, menor o igual, mayor o igual, menor o igual. Porque aquí ya partí del modelo. No está la historia y hacerlo como los del libro. Entonces, yo lo hice así. Por ejemplo, si se fijan en la restricción primera, es mayor o igual. ¿Sí? ¿Qué hice en la restricción primera? Tiene x1 más x2. Eso eran, ¿no? Las variables. Para hacerlo igual a 4, como es mayor, le agregué una variable de excedente restando y una variable artificial sumando. ¿Ya? Las variables artificiales se le pone una rayita arriba de la x. Es como que fuera una media, ¿verdad? Como que fuera una media aritmética. Pero es la forma de identificar las variables artificiales. Hay diferentes libros, como les mencioné, el de Stahal, de Healer, que a veces lo usan diferentes letras, ¿ya? Letras distintas. Yo, personalmente, considero más fácil para el estudiante todo basarse en x, ¿ya? Hay libros en que, por ejemplo, las artificiales le llevan un correlativo. Las de holgura, otro correlativo y otra letra. Y las de excedente, otra letra y otro correlativo. Yo eso a veces lo siento confuso para el estudiante. Yo, entonces, siempre lo he visto, y esto está así en Healer, por ejemplo, donde todo es a través de x, un solo correlativo, y la única diferencia para diferenciar las artificiales es que llevan la rayita arriba. Entonces, yo lo hago más práctico. Por lo tanto, si se fijan, en esta restricción se agregaron dos variables, ¿ya? En esta restricción, que era 3x1 más 4x2 menor o igual a 24, ¿sí? Que era menor o igual a 24, ¿qué es lo que hice? Lo que hice es solamente, como es menor o igual, agregar una variable de holgura, como hicimos el ejemplo anterior. Si se fijan, solo está la variable de holgura, ¿sí? Y luego, aquí está, que es mayor, mire, aquí le va explicando, mire, como es mayor, dice, se resta la variable de excedente y se suma la artificial, le dice. Por eso, mire, menos x6 más x barra 7. Como es menor, le dice, se suma la variable de holgura. Aquí va bien explicadito todo lo que se va haciendo, ¿ya? Entonces, este paso es, bueno, recuerde, si es una igualdad, dice, solo se coloca una variable artificial sumando, ¿ya? Y luego dice, es importante, para todas las variables artificiales se penaliza la función objetivo de las, sumando las variables artificiales. Es decir, todas las variables artificiales que yo agregue en las restricciones penalizan a la función objetivo. Es decir, se copian tal cual, aquí, miren, y aquí, penalicé el x4, lo penalicé acá, el x7 lo penalicé acá, que son las, este, las variables artificiales. Se penalizan todas las artificiales que hayan, se penalizan en la función objetivo, ¿ya? Es decir, se colocan ahí también sumando, si hubiesen más, también se pusieran, si solo hubiese una, solo una, ¿sí? Si no hay ninguna, no penalizan nada, ¿ya? De eso se trata. Por eso, cuando ya es solo del método simplex, es decir, que todas son menores o iguales, no penaliza. Por lo tanto, lo hace por el método simplex, ¿ya? Porque es la única forma de no penalizar que todas sus restricciones sean menores o iguales. Entonces, cuando ya una restricción es igual, lleva artificial. Cuando una restricción es mayor o igual, también lleva artificial y una de excedente restando. Por lo tanto, solo cuando es el modelo estándar, es decir, todas menores o iguales, solo ahí es que yo, este, le pongo, no penalizo y por lo tanto lo resuelvo como un simplex básico, ¿verdad? Bueno, conociendo esto ya podemos empezar a hacer el nuestro, ¿verdad? Porque al final lo que nos interesa es hacer el nuestro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero igualar mi función objetivo a cero. ¿Ya? Vamos a igualar mi función objetivo a cero, como hicimos en el ejercicio de, de, de... Le vamos a poner zeta. Voy a hacer quizás esto un poco más grande. Y esto la voy a hacer quizás más pequeña. Voy a ir poniendo así. Zeta. Luego, bueno, vamos a hacer... Todos están sumando, van a pasar a restar, ¿verdad? Menos 30x1. Aquí le vamos a poner el... Comía simple. Luego tenemos... Menos 35x2. Menos 20x3. Menos 30x4. Menos, se me olvidó. Y luego, menos 40x5. Esa es la primera parte, ¿ya? Pero acuérdense que tenemos cinco variables. Todavía no le voy a dejar en un lugar. Quizás voy a hacer más porque creo que van a ir saliendo más. Aquí no le dimos 6. Voy a llevar esto. Ok. Voy a dejar aquí unos espacios porque no sé hasta dónde va a llegar. Vamos a ir viendo todas lo que son las diferentes restricciones que aquí están, ¿verdad? La primera es una menor o igual. Por lo tanto, yo voy a poner x1... Más x3 aquí, ¿verdad? X3 y es menor o igual. Por lo tanto, solo le voy a poner una variable de holgura sumando. ¿Sí? Por lo tanto, ojo con esto porque aquí llego hasta el 3, ¿verdad? Pero en toda mi problema llego hasta el 5. Por lo tanto, debo de arrancar mi correlativo de holgura con x6 sumando más x6. ¿Sí? Ya pusimos. Voy a centrar todo esto. X6. Esa es una. Todavía no le voy a poner el lado derecho porque, como les digo, no sé hasta dónde voy a llegar. Luego la siguiente dice... X2 dice... Más x4. Ah, perdón. Más x4 y dice que es menor o igual. Por lo tanto, también voy a agregar una variable, pero de holgura solo sumando, ¿verdad? De holgura nada más porque es menor o igual. Las primeras tres restricciones son iguales. Y luego la otra dice x5. Voy a agregar una variable de holgura sumando porque es menor o igual. Y le vamos a poner x8 y 5 más x8. Luego vienen las siguientes. Les dice x1. Más x2. Y ojo, aquí si vamos. ¿Qué pasa? Que esto es igual. ¿Qué dice la regla? Que si es igual, yo debo de agregar una variable artificial sumando. ¿Cuáles son las variables artificiales sumando? Son las que tienen la rayita. Quiere decir que aquí es x barra 9. Más x barra 9. No sé si tengo acá a la mano el barra. Vamos a ver por qué. Ecuación, nombre, símbolos. Aquí está. Miren a la mano, ¿verdad? Vamos a poner el x barra. No sé ni dónde lo puse. Ahí está. Entonces sería, aquí un signo me sale, ¿verdad? Más x9. Barra 9. ¿Sí? Más x barra 9. Esa es la variable de artificial. Las variables artificiales llevan una barrita arriba. Porque esta restricción es de igual. Y luego voy a poner lo que dice x3. Dice más x4. Más x5. Y como este igual, voy a poner otra variable artificial sumando. X y es. O ya puedo ponerle los iguales. Voy a poner los iguales. Y todo esto, porque ya sé hasta dónde llega. Aquí sería 120. 100. 50. 60. 130. 0. Ojo. Aquí, ¿qué pasa? Y lo que dijimos en la primera regla que dice acá. ¿Qué dice? Mire, importante, para todas las variables artificiales se penaliza la función objetivo sumando las variables artificiales. ¿Hay variables artificiales? Sí. Está x9, por lo tanto le voy a penalizar acá. Le voy a dar control C. Control B. Penalizo mi función objetivo. Le voy a cambiar colorcito. ¿Ya? La penalicé. ¿Ya? ¿Qué sigue ahí? Nuestro modelo queda así. Nosotros ya lo tenemos así. Y bueno, y aquí hay, si se fijan, una breve explicación. Dice, el cuadro celeste representa todo el conjunto de ecuaciones en el modelo matemático. Y aquí me quedó salteado esto. Ahora, los recuadros de color naranja, no sé si sea naranja tanto, y verde, representan las dos funciones objetivos para la fase 1 y la fase 2. Ojo con eso. De aquí va a surgir algo. Y va a surgir que los valores que vienen de mi función objetivo original, yo los voy a marcar, ¿verdad? De un colorcito. Y estos valores también, de otro colorcito, porque esos valores se convierten en mis dos funciones objetivos. Por eso este problema se llama dos fases. Porque es como que tenga dos problemas en uno. Ya, y genero dos funciones objetivos. Una para la fase 1 y una para la fase 2. Tomo siempre para la fase 1 las de las variables artificiales. Y tomo las de mi función objetivo original para mi fase 2. Fase 1, fase 2. Por lo tanto, si yo quiero sacar mi función objetivo de la fase 1, voy a colocarlas aquí ambas, así. La función objetivo de mi fase 1, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a Z igual a... Pero me voy a traer esto porque... Para copiar el símbolo. Ahora, control C. Control B. Le voy a quitar esto. Y aquí ya no se me pegó esto. Un cuadrito me quedó. A lo mejor le voy a insertar el... Un cuadrito me salió. Vamos a insertar acá el... El símbolo, ovisiva. Entonces, dice que es... Ah, pero como allá está sumando, va a pasar a restar al otro lado, ¿verdad? Como está sumando, va a pasar a restar. Por lo tanto, va a ser menos... X barra 9. Menos... Le voy a dar otra vez. X barra 10. Esa es la función objetivo para la fase 1. Y para la fase 2... Debil Z igual a... La función objetivo que ya teníamos originalmente, ¿no? 30X1... Más 35X2... Más 20X3... Más 30X4... Más 40X5. Ahí tengo dos funciones objetivos. Una función objetivo para la fase 1, que está formada por las variables artificiales. Y una función objetivo para la fase 2, formada por mi variable básicas originales de mi problema. A partir de allí, empiezo la fase 1. Y ahí nos vamos a quedar. Solo voy a hacer esto. Voy a dar copiar. Lo voy a dar pegar. Pero... Yo borro toda mi función objetivo de la fase 2. Porque yo voy a trabajar con mi función objetivo de la fase 1. Ese era quizás el celestito. No, no es ese. Pero bueno. Así voy a trabajar. ¿Sí? Sin embargo... Sin embargo, todavía no puedo armar aquí mi tabla de simplex. Porque estos valores no los puedo tener en mi ecuación 0. ¿Y qué debo de hacer? Buscar eliminarlos. ¿Ya? ¿Y cómo hago eso? Multiplicando, por ejemplo, esta por menos 1. Y sumándolo para restarlo. Y esta multiplicándolo por menos 1. Y sumándolo para restarlo. ¿Ya? Busco eliminar esto. ¿Sí? Lo que puedo hacer es... Lo voy a traer para acá. Y me traigo estas dos. ¿Por qué son las que voy a operar? Las tengo que multiplicar por menos 1. Y sumárselas a la ecuación 0. Si yo multiplico esto por menos 1. Me va a dar... Menos x1. Menos x2. Menos x barra 9. Y menos 100. Menos x3. Uy, perdón. Menos x3. Menos x4. Menos x5. Acuérdense que todo lo estoy multiplicando por menos 1. ¿Para qué? Para hacer esto negativo. Y al sumárselo a la función 0 o a la ecuación 0 o a la función objetivo. Se me elimine. Menos 120. ¿Sí? Por lo tanto, al operarlo. Me va a quedar z. Haga de caso que aquí voy a trazar una línea. Y voy a operar. Z. Estoy sumando. Menos x1. ¿Qué chiquito esto? Z. Vamos a centrarlo. Menos x1. Voy a control c y control b. Menos x2. Menos x3. Ups. Control c, control b. Menos x4. Control c, control b. Control c, control b. ¿Sí? Y aquí se desaparece. Se va. Se va. Y esto es igual. A menos. Perdón. A menos 220. ¿Sí? Aquí hay un relajo de rayas. Voy a borrarlas. Y solo voy a trazar una acá. Que es la. Donde he hecho la suma. ¿Sí? Por lo tanto, esta es la nueva que voy a usar. Voy a dar control c, control b. Con mis ecuaciones que ya tenía. Estas. Control c. Control b. Claro, todo esto cuando lo hace a pie. Uno le toca estar digitándolo. El único problema. Esta metodología. Control b. Ahora, con este. Con esto. Sí ya puedo meter en mi tabla simplex. Y operarlo. ¿Sí? Con esta tabla. Con una diferencia. Que aquí tengo un valor negativo. Acuérdense que para el método simplex. Todos estos los tenía que hacer negativos. Pues aquí en la fase 1 no es así. En la fase 1 este lo tengo que convertir en cero. Cuando llega a cero. Paso a la fase 2. Pero bueno. No hemos ni empezado la fase 1. Estamos empezando. ¿Verdad? Vamos a. Aquí en este archivo. Si se fijan. Está todo el detalle de eso. Miren. Función objetivo 1. Función. Se toma la misma estructura de ecuaciones. Con la diferencia que se utiliza la función objetivo de la fase 1. Borré la que ellas y solo dejo estas. ¿Ya? En verde función objetivo de la fase 1. Ahora se emplea la eliminación gaussiana. Y se busca eliminar las variables artificiales de la función objetivo. Lo que hicimos. ¿No? Para ello se restará o sumará las ecuaciones con variables artificiales. En este caso ya tenía yo unas. ¿Ya? ¿Sí? Les multipliqué por menos 1. Y me dio esto. Igual ¿verdad? Como lo hice allá. Y ya ahora en color naranja. Se tiene la nueva ecuación cero. Ahora ponemos la ecuación con el modelo anterior. ¿Verdad? La nueva ecuación con todo lo que ya tenía. Y ya con eso pasamos a la forma tabular. Lo que ya vimos del método simplex. Bueno muchachos. No sé si hay preguntas respecto a este tema. ¿Cómo vamos ahí? Estamos a media. No sé si hay preguntas. Gracias por ver el video.